Música Hola que tal amigos les saludo a su compa Luis David Y como ya vieron en el titulo y porque ustedes lo pidieron Hoy les voy a estar enseñando un avance de como va el muñeco en el que estoy trabajando Como algunos de ustedes ya saben las personas que me siguen en Instagram Y que están al tanto de todas mis publicaciones Pues llevo un poco de tiempo trabajando en mi propio muñeco Algunos de ustedes me lo habían pedido que hiciera mi propio muñeco Entonces decidí comprarme un poco de arcilla Es una arcilla que me recomendaron y la verdad estaba muy muy buena Yo no tengo mucha experiencia haciendo esto No voy a grabar obviamente todo el proceso de como estoy esculpiendo Porque tomaría muchísimo muchísimo tiempo Hay unas cosas que si le quiero mejorar y tal vez se los enseñe aquí en este video Pero bueno amigos el muñeco en el que estoy trabajando es basado en la primera película Y estoy usando esta imagen como referencia La verdad me gusta muchísimo como se ve en la primera película Y pues bueno me hace falta un muñeco así de chucky enojado Y me gustaría tener uno Así que que mejor que crear mi propio muñeco Pues la verdad yo pienso que me está quedando muy bien Para no tener tanta experiencia esculpiendo Y pues bueno amigos voy a traer la escultura ahorita para enseñarles como va quedando Y bueno déjenme lo traigo aquí esperenme Y bueno amigos aquí está la escultura Esto es lo que llevo Obviamente todo esto se va a suavizar Ahorita se ve así porque pues no lo he suavizado Pero bueno ya estuve viendo videos, tutoriales Y pues tengo amigos que han trabajado En cosas así esculpiendo Y pues bueno así es como va amigos Como pueden ver Abajo tiene una cabeza de hielo seco No sé como lo conozcan ustedes Pero yo lo conozco como hielo seco Y pues ahí está la cara Siento que la nariz me está quedando muy padre Las orejas es lo último que le hice Esta ceja la veo muy levantada Así que la voy a bajar un poco Y pues bueno amigos En este video probablemente les enseñe un poco el proceso Cuando esté esculpiendo Para que vean más o menos las herramientas que estoy usando Y pues bueno amigos vamos a darle Vamos a esculpir un poco Y les voy a enseñar un poco De como se maneja esta arcilla Que la verdad está increíble Si ustedes tienen pensado comenzar Sirve para esculpir estatuas O si quieren hacer un muñeco Así como yo Como es mi plan Pues este material se llama Monster Clay Y ahorita les voy a enseñar como viene Pero bueno amigos vamos a darle un poco Vamos a ver si podemos esculpir un rato Y bueno a darle Fuga Vámonos Y bueno amigos como pueden ver Esta arcilla es muy muy dura O sea ni siquiera con un cuchillo O con una cuchara Si intentan quitarla No se va a poder Porque está durísima Entonces lo que se hace Es poner toda la arcilla En el microondas O al menos así es como yo la hago Yo he visto videos Tutoriales y tips en Youtube De como hacerle para suavizarla Y lo que más fácil se me hizo Fue meter al microondas A mi me gusta ponerle de un minuto y medio A dos minutos Y sale muy muy bien Nada más perfecta para manejarse Si sale un poco caliente Pero es nada más de tener cuidado Así que amigos les recomiendo Este material que está muy chido Es como hacer figuritas con plastilina No es nada difícil Y lo mejor Es que si te equivocas Es muy fácil de corregir cualquier cosa Y bueno como pueden ver Así es como sale Ya la puedes quitar La puedes manejar muy muy bien Como les mencionaba Es como usar plastilina Y es muy fácil hacer figuritas Si ustedes han intentado Hacer figuras con plastilina Y les salen bien Entonces este material Se les va a facilitar mucho Usarlo Y bueno amigos Aquí les estaba enseñando Con más detalle Un poco la escultura De como va la cara La neta me gusta mucho Y siento que se va a ver Muy padre Ya terminada Y bueno aquí le estaba Arreglando un poco El párpado del lado derecho Sentía que le faltaba un poco Aunque creo que es una pérdida de tiempo Porque me dijeron Que no hiciera los ojos planos Como les digo Tengo amigos que son escultores Y me han dado consejos Y me dicen que use un tipo de esfera O una canica Como los ojos Y así esculpir alrededor de ellos Para que no tenga problemas Al momento de De ponerle los ojos reales Mi plan es sacarle molde A esta escultura Y sacarlo en silicón Para que sea como Mi choqui de las cicatrices Entonces ese es mi plan Esto es simplemente La escultura Y pues bueno Este va a ser el primero De varios videos Que tengo planeados Quiero hacer video De cuando esté haciendo el molde Quiero hacer video De cuando lo saque en silicón De cuando le ponga el pelo Entonces amigos Estos videos Se vendrán No sé Tal vez uno por mes De este tipo Uno cada dos meses No sé la verdad Cuánto me va a tardar En este proyecto Pero es algo que me emociona mucho Y la verdad siento Que se está viendo bien Y pues tengo esperanzas De que me va a quedar Muy muy padre Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad y bueno amigos aquí decidí usar un cúter o un exacto knife como le llaman acá para quitarle toda la oreja derecha porque estaba desanivelada con la otra estaba más arriba y pues aquí decidí arrancársela toda para pegársela más abajo como les digo si te equivocas con este material es muy fácil de repararlo así que por eso no me asusta y pues bueno ya estoy comparando las orejas para ver las diferencias eso me ayudó muchísimo para ver en qué tenía que trabajar me gusta cómo estaba quedando la otra oreja así que me puse a arreglar la oreja derecha para que quedara más parecida a la otra y bueno amigos hoy estoy usando las herramientas a como yo pienso que se usan la verdad no le he puesto mucha atención a cómo se usan las herramientas espero que las esté usando bien pero bueno cada vez se me va facilitando un poco más es como todo entre más practiques más fácil se te hace recuerdo que antes ni usaba las herramientas usaba las manos y batallaba muchísimo y se me quitó el miedo empecé a usar las herramientas y ahora es muy muy fácil de que me vayan quedando las cosas a como voy queriendo otro tip que les puedo dar amigos es que usen una secadora de pelo cuando vayan a continuar con su escultura lo bueno de esta arcilla es que puedes dejar de trabajar en tu escultura y guardarla no necesitas dejarla mojada como otros tipos de arcillas esta arcilla es como una combinación entre plastilina y cera se endurece si dejas de usarla y no le pasa nada entonces cuando quieras continuar puedes ponerle un poco la secadora no mucho porque si se derrite muy rápido cuando le pones la secadora con el calor pero derretirla un poquito nada más para que se haga más fácil trabajar con la arcilla y bueno amigos es un pequeño tip que me dieron y que pienso que les puede ayudar a ustedes también si deciden empezar a hacer alguna figura y bueno amigos aquí fue cuando decidí hacer la quemadura en la mejilla derecha que le hacen en la película creo que es algo muy icónico de la primer película y un detalle que hará que se vea mucho mejor y pues bueno ahí a puro pulso le hice el círculo de más o menos donde veía en la imagen yo que estaba la quemadura fui haciendo bolitas y rollitos de arcilla para írselos pegando ahí obviamente todo es a puro ojo no uso medidas porque pues no sé así se me facilita más pero creo que se ve bien ahí como pueden ver le pegué una bolita y luego fui haciendo como les digo más rollitos y así figuritas que yo pienso que se veían similares a las de la foto y se las fui pegando aquí usando esta herramienta poco a poco iba medio suavizando la quemadura y la quemadura obviamente se necesita mucha paciencia pero créanme cuando te está gustando el resultado el tiempo vuela yo me estado cinco horas seguidas aplastado en la silla y ni cuenta me doy del tiempo simplemente se vuelve adictivo esto y quieres estar esculpiendo y esculpiendo pero bueno amigos esta escultura yo la estoy haciendo a puros ratitos no me ha dado el tiempo de seguirle todos los días pero bueno amigos creo que se ve muy chido y pues bueno aquí podemos ver cómo va quedando el resultado y pues yo creo que aquí voy a dejar el vídeo amigos no quiero grabar todo porque les digo que se va a hacer un vídeo muy largo y bueno amigos así es como dejé la escultura solo para este vídeo no le hice tantos cambios o algunos cambiositos mínimos pero bueno era nada más para enseñarles cómo iba la cosa espero que les haya gustado el vídeo amigos y que no los haya aburrido espero que hayan pasado una feliz navidad y que pasen feliz año nuevo junto a todos sus seres queridos no olviden darle like comentar suscribirse y prender la campanita para que no se pierdan ningún vídeo se despide su compa luis david ánimo raza fuga